Oye niño, no te dejes Haz tu cabeza estallar Oye niño, no seas tonto Haz tu cabeza estallar Todo lo que ata es asesino Todo lo que ata no es la paz Oye niño, ya no corras No, no quieras ganar Oye niño, ya no corras No, no quieras ganar Cuando mi nombre Ya no exista Verás Que Velocidad Ya arroja Tu armadura Ser el aire no es pensar Todo lo que ata es asesino Ya arroja Ya arroja Tu armadura Ser el aire no es pensar Todo lo que ata es asesino Todo lo que ata es asesino Todo lo que ata no es la paz No hay camino Hasta tu suerte Ni es el cantor El cantar No hay camino No hay camino Hasta tu suerte Nadie te puede ayudar Nada No hay camino Gracias por ver el video.